¿Qué pasa chavales? Oh, como tengo la voz, ¿no? Eso es de tanta fiesta, tío. Y tanto bailar, que sí. De tanto gritar en la fiesta, madre mía. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo. Andamos un poquito afónicos, chavales. Fin de semana. Bueno, fijaros lo que tenemos por aquí, chavales. Tenemos unos iconos con forma de Play 3. ¿Pero esto qué es, chavales? ¿Está guapo o no? ¿Le gustaría tenerlo en su PlayStation 4? Bueno, yo les digo cómo decirle que lógicamente tu PS4 tiene que estar liberada, tiene que estar pirateada. Y ahora mismo, pues, lo único que hay es versión 9.0.0. De ahí para adelante, no hay nada más. En el momento que haya una liberación, un pirate, una noticia, cualquier cosa yo le voy a traer el vídeo. Fijaros que iconos más guapos, chavales. Además que son guapísimos. Bueno, la aplicación Icon Max de nuestro amigo Lápiz se actualiza. En el primer comentario fijado la tendrán. Y simplemente la tienen que instalar, chavales. La tenemos por aquí. A ver si la encuentro. Fijaros un montón de iconos. Estaba mirando. Han añadido iconos nuevos. Esta la tenemos por aquí. Iniciamos. Vamos a hablar flojitos, chavales. Para no dañar la garganta. Por aquí tenemos nuestro amigo Lápiz, chavales. Un saludito. Es un máquina. Siempre está ahí atento a todo. Bueno, chavales. Fijaros la aplicación. Es muy sencillo de usar. Simplemente nos muestra los iconos y unos botones L1, R1 para cambiar. Y nosotros simplemente con L1 o R1 vamos a ir cambiando y vamos a ver que se van modificando los iconos. Si nosotros aplicáramos los iconos, como estamos viendo ahora mismo, quedarían todos así. Yo tengo el de PlayStation 3, el que he visto anteriormente para que lo vean. Simplemente pues van dándole hacia la derecha. Y fijaros, hay tipo disco, como si fuera una carátula de Play 4, un icono cuadrado, poligonal, burbujas. Este está muy guapo a mí, uno de los que me gusta mucho, ¿vale? Como con una caja de PlayStation 4, como una especie de disco duro. Este icono redondo, nano reinde. De aquí un millón de gracias porque, bueno, no lo creé yo, pero lo cogí de internet, lo amoldé y demás. Bueno, aquí lo tienen ustedes también por si quieren usarlo. Como una película, como si fueran juegos de PC Vita, chavales, o sea, para gustos colores, ¿vale? Mini carcaza de PlayStation, chavales. Esto le da un toque guapo, guapo a la de Play 4, ¿eh? Este es nuevo también, ¿vale? Anubis Cat, ¿vale? Del usuario Anubis. Pues tiene como una pequeña orejita con neones. Una especie como de cajita también. Futurix, que se llama el i9. Fijaros, el que hay por aquí. NVIDIA también. También el ONG, o sea, ONG UI. Por aquí, ¿vale? One UI. Y este, ¿vale? El de PlayStation 3 que yo tengo. Y volvemos al principal. Para aplicarlo, pues nada, elige el que quiera. Por ejemplo, este. Simplemente ya está marcado en azul aquí, aplicar. Le damos a aplicar. Y aquí tenemos que esperar un poquito porque va a aplicar todas las máscaras a todo y cada uno de nuestros juegos, ¿vale? Cuanto más juegos tengas, pues más va a tardar. Y cuando termine, pues lo único que te dice es que reinicie. Yo me voy a saltar el paso. Voy a esperar que termine y reinicio para que vean el cambio, ¿vale? Y bueno, chavales, pues una vez que reiniciamos, se queda aplicada esta máscara a todos y cada uno de los iconos que tenemos. La verdad es que se quedan bastante guapos, ¿vale? También en la aplicación tenemos una opción de volverlos, ¿vale? Normal, ¿vale? Como estaban al principio, si no te gustan. Pero ya te digo que están, o sea, están guapísimos. A mí me gusta, chavales. Un toque nuevo, un toque fresco a la PlayStation y no... Esto se parece mucho a lo de PlayStation, ¿verdad? Y no puede ser típico icono cuadrado que no dice nada a nuestra consola. Así que nada, recuerda tener la PS4 liberada. Descarga la aplicación Icon Mask de nuestro amigo Lapi. Elige ser el que más te guste y nada, a disfrutarlo. Venga, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós. Gracias.